Seguimos con las noticias, conoce quien haga cine, quien tenga esa inquietud o que ya hayan hecho algunos trabajos y pues valga la pena, pues no solamente difundirlos, sino apoyar para que sigan trabajando, pues hay excelentes noticias para todos estos grupos, para todos estos cineastas, en fin, se encuentra con nosotros y agradezco que haya venido al estudio a la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenina, porque hay un encuentro de cineastas muy, muy interesante. Secretaria, buenas tardes. Gracias. Pues quiero platicarles que es la primera vez en Oaxaca y en México, en el país, que fuera de festivales se hace un encuentro entre empresarios y cineastas. Son dos gremios que normalmente no se tocan. Invitamos con el concurso de la Secretaría de Economía, de Turismo y del municipio a distintos empresarios que jamás habían tenido nada que ver con el cine. Y les vamos a poner en bandeja de plata la posibilidad de convertirse en inversionistas de películas que se filmen en Oaxaca. ¿Cómo? Bueno, a través de un estímulo fiscal que se llama Eficine y que abre su convocatoria el primero de junio, por eso es que teníamos que hacerlo ya. Eficine les da la posibilidad a las empresas y si cualquiera nos está escuchando todavía pueden participar. Empresas que van a pagar el impuesto sobre la renta a la Secretaría de Hacienda, en lugar de pagar el 100%, solo le va a pagar 90% a la Secretaría de Hacienda. Y el otro 10% lo pueden directamente poner en una película aprobada por el IMSSINE. De estos proyectos les vamos a presentar mañana varios. Y entonces así van a convertirse en inversionistas de una película sin gastar dinero extra. El mismo dinero que estarían trasladando a la Secretaría de Hacienda ahora se quedará en Oaxaca gracias a que los empresarios utilicen el mecanismo del estímulo fiscal y entonces tendremos más películas. Ahora, ¿cómo hicimos para convocar? Abrimos una convocatoria pública a los cineastas que estuvieran interesados que consultaran las bases de Eficine. Nosotros no pusimos las reglas, las puso Eficine, que es una institución que deriva del Instituto Mexicano de Cinematografía. Entonces consultaron las reglas y aquellos que tenían, digamos, el perfil para presentar proyectos, nosotros se los recibimos, los, digamos, asesoramos para que su proyecto pueda ser muy claro, bien presentado. Y van a tener 13 minutos para presentarle su proyecto a todos estos empresarios oaxaqueños que van a estar presentes en el primer encuentro. Son 14 proyectos los que recibimos y que cumplían con los requisitos. Entonces los 14 van a tener el espacio para que los empresarios los escuchen, vean. Y además de invertir a través de Eficine, los empresarios tienen la libertad de poder invertir extra o poner, por ejemplo, intercambio a través de lo que se llama product placement o emplazamiento de sus marcas dentro de la historia. Suponiendo que tú embotellas agua, bueno, pues el personaje de la historia puede estar tomando el agua con tu marca y eso es benéfico para la empresa, es benéfico para la película. En fin, lo que queremos hacer es más con menos. Son tiempos difíciles. Ustedes saben, en Oaxaca el dinero no se está moviendo como antes. El gobernador recibió este estado, el gobernador Alejandro Murat, recibió este estado casi en un colapso financiero. Pero el hecho de que no tengamos mucho dinero no quiere decir que no podamos hacer cosas innovadoras y ponernos a trabajar en favor de todos. ¿Cómo ves? Claro, pues excelente secretaria y además con el gran talento, con los escenarios que tiene el estado, es maravillosa esta noticia y sobre todo que también el empresario busca de alguna forma tener no solamente esta responsabilidad, cumplirla, sino cumplirla y además apoyar a cuestiones tan importantes como esta. Debo decir que la secretaría a mi cargo, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, sí había apoyado algunos proyectos cinematográficos, la verdad es que muy valiosos. A muchos de estos colectivos me heredaron deudas en la administración anterior, entonces estamos poco a poco resarciendo esa relación para que reciban sus apoyos. Pero sí quiero dejar muy claro que queremos participar apoyando a todos. En la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca no tenemos favoritos, no tenemos preferidos, nuestra favorita es Oaxaca y necesitamos trabajar todos juntos, uniendo fuerzas para crear abundancia, para crear proyectos donde no había. Y entonces nuevas películas de 2017 a 2019 van a ser producidas gracias a que involucremos a actores económicos que nunca se habían involucrado, por ejemplo, en el mundo del cine. Y así hay que hacerle con las otras áreas de la cultura. El cine es solo una de los siete artes reconocidos, entonces hay mucho trabajo que hacer. Secretaria, por último también preguntarle, esa parte es importantísima, no solamente es este año, tiene que estar pendientes para lo que sigue. Por supuesto, pretendemos hacer más encuentros de este tipo, hay muchos más empresarios en Oaxaca, hay muchos más cineastas, entonces esperamos que este sea el inicio de una serie de posibilidades para hacer crecer el pastel, crear una industria cinematográfica, porque no he dicho un dato bien importante. Porque queremos traer más películas y series a Oaxaca, porque de cada peso, 30 centavos de una serie se quedan en el lugar donde se filma, porque se tienen que contratar camarógrafos, asistentes, meseros, vestuaristas, maquillistas. Muchísima gente entra en la producción de una película, mucho staff, entonces en la medida en que poco a poco hagamos también formación de cuadros, uno de nuestros sueños es traer la carrera de cine aquí a Oaxaca y estamos ya en pláticas con el Centro de Capacitación Cinematográfica. En fin, ir generando una verdadera industria fílmica, porque Oaxaca tiene el potencial para convertirse en un destino fílmico mundial. No hombre, pues excelente y por supuesto, desear toda la buena vibra y sobre todo ponerse a trabajar, esto es un trabajo en conjunto. Secretaria, muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí tiene, es un trabajo en conjunto insistir, no solamente de la secretaría o de la titular de la secretaría, sino de todos los que tienen esa cosquillita de hacer algo diferente, es el momento de hacerlo. Así es que a ponerse a trabajar.